buenos días desde el campo me he pillado ahí que no hay campo que hay fulgoneta inglesa se ve inglesa porque me veía al otro lado escucharme ya vamos a dar una es que voy a dar una vuelta para aquí en la cerca que que no que yo creo que no he pasado para que nunca y me ha acordado digo coño voy a poner aquí el cacharro vamos en la fulgoneta voy dando una vuelta un paseíno y así vemos porque voy a soltar la avea como todos los días he llegado a correr a soltar la avea luego cuento luego enseño la que tengo ahí atrás que cerró el rabo de los borreguinos está esta vea pero todos los años más de lo mismo madre mía y lo más y lo más curioso es que la hija para el otro día y ha hecho lo mismo digo la madre que está tan tonta que costumbres no puedo con ella la he echado el azules en la cola a ver si yo creo que ya con eso se tiene que saber muy mal porque eso tiene alcohol y no sé qué digo yo que esta se pone toda pirompa esta se lo chupa y se pone si es que así está está con esto ganado no puedo yo con estos animales no puedo y no sé ya las vacas he subido una bola a las otras y ya voy más tranquilo digo ahora voy a grabar un vídeo a grabar un vídeo para que os doy una vuelta a ver si ha parido alguna no he visto ninguna inminente pero bueno no se sabe porque ya como tanto ha prácticamente igual así que venga os voy a dar la vuelta nos vamos viendo campos por esta cerca que es muy chuli y ya voy contando cosas vale bueno pues ya estamos en marcha aquí en la fulgoneta aportado me abrigo mucho país cuando me monto la fulgoneta madrecita esta es la cerca que digamos donde estamos siempre donde la paja y eso por más abajo siga seguimos el regato papá o por dos tres del cama vamos vamos dos una y otra y estamos en la otra ya bonita está no sé si aquí también llegando enseñe algo cuando llegábamos esto también lo sigo vamos las barreras están pero todo eso ya no que se ven ahí abajo eso sí lo sigo como están ahora están cansados por la mañana por la por la por la por la mañana pinga un poco no se agrupan para pinga luego por la tarde yo no sé por qué por la tarde luego ahora por la mañana salen está en el corral allí medio chavo salen se vienen con la madre está un rato para aquí revolucionado y luego ya sé y luego ya le miraba agua que ha visto la fulgoreta y le vamos a por el muchacho vamos a por el muchacho que viene peligro madre está talla hoy está está hoy ya la antonia está la llama antonia esta la llama antonio voy a decir por qué porque cuando nació que era una corderina una amiga nuestra de raquel mía se eche una foto con ella y la puso en el perfil de whatsapp y se y era muy bonita una corderina así blanquina y de pinta y y es que está parió el año pasado de doña muy temprana parió luego de primavera y mirar va a parir otra vez hay ovejas que se entonan así pero eso no es bueno porque eso la chucho más a la ovea que tiene que ir a su ritmo os quiero también contar cosas que me preguntáis mucho aquí viendo campos de amonitos voy a aprovechar para contaros que lo que estoy haciendo con los corderos que quito la que estoy quitando uno a las mellizas otras veces no lo hago así otras veces cuando cuando el año está más abundante aquella cordera de casa ya me la traigo se pone la cerca guapa ya me la traigo al monte se pone la cerca guapa tengo el sembrado mucho más crecido y voy cogiendo las mellizas según paren aquí me las voy llevando en el remolque para allá siempre para en 40 o 50 no bueno luego siempre alguno se estropea tienes callar tienes que quitarle uno la deja solo con uno pero al final 30 o 35 mellizas que quería con unos años más otros años menos eso depende de años están haciendo muchas pues pues las cosas llevo y a esas se las echa el doble de comer y se las cuida mucho más allí y te sacan los borreguinos siempre tardan más con unos siempre tardan menos aunque las cuides mucho siempre tardan más con dos y este año lo estoy haciendo así porque el año ha venido así tan mal porque que me llevo allí la vea no tengo una para charla nada más comer y comer y comer y al final se va a comer más pienso que la leche que le voy a echar yo a un borreguino la leche carísima es la leche yo no sé si vale a 3 30 o 3 el kilo de leche en polvo bueno un saco de esos de 25 kilos 100 euros ciento y pico es cara pero bueno como le tiene que estar 20 25 días dando luego ya enseñarle enseguida a comer pienso y el pienso que se le va a echar la avea final ya echaremos número a ver cómo nos salimos un poco pues ya muchos números porque todo el campo sabéis cómo está siempre está todo terrible mira qué bonita está acerca de regatillo aquí todo esto lo sigo yo todo rinconino me enredo los ciegos luego ya cuando si está bueno claro siempre está bueno porque luego ya lo guardo de primavera pero mira la vaina aquí qué bonita está está acercada comiendo aquí la avena y que este año lo que estaba contando que este año lo estoy haciendo así para probar siempre hombre siempre alguno se desgracia uno se queda sin madre siempre me toca a criar los menos ocho diez como halloween el año pasado que queríamos seis o siete pero este año es una burra este año hay un montón este año pero bueno si es que aprenden y luego nada más echar los leches y si es que tampoco es tanto trabajo una cosa relajada más hilo echando cada uno lo suyo como le cambia el cubo le va dando y le va dando y le va dando y luego de aquí a nada prepararlo un comedirino que empiezan ellos a comer y poco a poco poco a poco se lo lleva en un trabajo bonito tampoco tampoco me molesta mucho y la vea la de aquí con uno y ella el primer día al menos el primer rati no le buscan pero no la dura nada como tengan otro enseguida se les pasa el disgusto y nada porque es que me preguntáis y esto y lo otro para que sepáis que no se hace siempre así y os voy a contar una cosa ahora tenemos medios de decir bueno pues los criamos los con leche artificial lo tenemos otra fórmula de hacer las cosas no antes por ejemplo daros cuenta que una paridera de está así con el campo flojo tampoco había medios de comprar comida porque ahora tenemos la llamada por teléfono para la cooperativa y venga comida y venga pienso que son más fácil del mundo eso para eso no hace falta ser pastor ni hace falta ser nada pero ante los pastores todavía con la ovea llevándola a los sitios de menos tampoco también había si tendría que haber mucha ovea y había competencia de andar país por un lado por otro a lo mejor los pastos eran más baratos porque la burra ahora en los pastos que pagamos una burra por los pastos y luego un año de esto encima no comen te lo tienen gastar en comida así que no da más de si tienes que tener la ovea más gusta más gusta más gusta los gustos para que paran y te críen el corderino y vayamos pasando hasta que haya buena primavera con ilusión de que haya buena primavera o que luego ya sin cordero se mantienen con cualquier cosa le quitamos el corderino cuando ya empieza a comer corderino y a la ovea que se mantenga y ya está pero tenemos posibilidad de que al cordero antes no había ni pienso prácticamente ante lo que yo hago lo hacían los pastores en la más digamos en los aprisco de las ovejas en los corrales lo hacían a la que les sobra que una buena oveja que siempre les sobra por amamantar de que se llama agarrar a la oveja que tienen mucho y con los cordero y no que es más de más muy poco para ir tirando de todo para que vayan tirando para adelante y así y así es como lo hacían amamantando amamantando que quiero que sepáis que porque me veáis a mí hacer esto hombre lo que sabéis de eso ahora sabéis lo que estoy hablando pero para los que no para lo que no entendéis de esto pues deciros lo que se hacía así pero es que vosotros imaginaros que yo ahora mismo 30 corderillos que tengo ahí mellizos las ovejas afrojuchas que están yo les dejo dos una vez aquí en el campo lo primero es rico que corre por una vez a fuerte te lo cuida mejor pero una vez a débil por tanto el día lo tienes que dejar recogido no no lo puede aquí está a campo y la vea muy difícil que se despiste están aquí los perros cuidando para que no entre en zorra ni entre nada y la vea muy difícil que yo es muy raro si alguno se ha perdido algunos pues ha perdido por de no se ha despistado que sea también se ha quedado hacha la ha recogido por la noche se ha quedado amonado echapa y como nadie digo yo cuando se queda dormido está dormido echado que se va la vea y no se entera se ha quedado para ir amonado y te has ido tú has recogido la oveja y no y no te y no te enteras y se queda borreguino allí encierra la vea y ya sabes por la mañana está sin ir borreguino muy difícil a veces que te lo encuentras hay muchas cosas curiosas porque luego hay veces que te lo encuentras allá se ha ido al corral él por su instinto a seguido a donde esto es pasan cosas que no sabes cómo y cómo ha aparecido este tío aquí seguro que me le da para allí está al otro lado de la pared el hombre que se ha quedado aquí lleva toda la noche aquí dormido esperando a que venga la madre así así que vamos a dar la vuelta por esa tracerca que esto está muy tranquilo aquí no veo ninguna pariendo ni nada pero eso que es que los corrales más amamantando los corderinos para tirar todo de ellos para adelante y al final ya está pasando pena igual que pasamos ahora tampoco tendrían tanto ganado porque danos cuenta que antes yo yo conozco a gente mayor sobre todo un abuelo de una amiga mía que ya no falleció el año pasado hombre pero bueno que habla alguna vez con él y llegaron a tener mil ovejas pero claro ellos por las parideras apoyaban unos a otros pero tenían como un pasto para cada 250 ovejas y se montió con un con un con un atajo de 250 veas y en parideras pues al menos uno se quedaba con más y otros ayudaba a partir a las parideras y bueno en fin pero es que ahora ahora tenemos que manejarlo todo como tenemos tantos medios y tanto adelanto pues tenemos que manejar los dos aquí suelen parir y apagí por donde lleva ahora luego por la tarde sobre aquella pared que ahí pega el sol todo el día si hay una se pone de parto siempre la vea siempre más siempre yo que sé como no tienen su instinto y ahí no las da el aire del norte y la está dando el sol todo el día pues fijaos lo que son los animales que todas las tardes cuando hay un par de ellas para ir aquí siempre tengo que venir por aquí con cuidado porque siempre están ahí ahí sobre esa pared voy a parar un poquillo aquí os hago un plano de los bonitos que están pero veis que ahora por la mañana no corren se conoce que tienen frío están todos echados y todos acurrucados luego por las tardes bueno ya se ya se atalantaron voy a quitarlo de ahí ya se atalantaron pero no se han estado de mí salen 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 se han estado del helicóptero donde está no soy capaz de pillar el helicóptero yo va tan deprisa y con el sol no le veo bueno para pasar un helicóptero ya se ha metido de toda la furgoneta ya no le veo madre 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 la que se ha preparado por eso no me gusta verlas desde allí no venir porque ahora ya se ponen todas en marcha jajaja aquí viene niebla entre el helicóptero y la furgoneta que ha llegado la que hemos preparado bueno pues me voy a hacer cosas que tengo que poner después de la furgoneta y tengo que tapar un portillo que me tiraron ayer el otro día no ha parido ninguna pero veis sobre aquella pared aquella pared que va allí en la que yo os digo que en la que yo digo que que para en la vea si hay alguna de parto casi siempre está para aquí o vaya arriba mira yo creo que hay una no se ha llegado con día detrás me voy a hacer callar ya que estoy aquí antes de irme veo porque veo que hay allí una parte allí detrás de aquello no sé si lo veréis a ver si soy capaz de enseñarlo un poquito más no lo veis no necesita recién para ir aquella estamos apartadín allí no se va moviendo muy deprisa no está recién paría no está recién paría bueno vamos para adelante mirar esa ñebluca que hace ahí echa como mueve la cola que tía es pero que tía es qué hace ahí guapetona cuida los borreguines venga vamos para adelante no sé si lo veréis pero aquí ya se ha acabado el camino vamos por mitad de la cerca está cerca está cerca andar está cerca con la fureza de otro otoño imposible bueno aquí está caña está siempre yo acá este año ando por todos lados pero bueno tengo ahí el tractor rojo con el cajón y no con el tractor rojo si tuviera que patear todo lo que ando a pie donde iría yo no llegaría encima que no puedo pero no llegaría a ningún sitio madre mía cuanto me gustaría a mí antes cuando empecé cuando empecé con muy pocas y tampoco tenía cuatro vacas pues me daba tiempo estaba todo el día con ella a todos los lados andando iba y todos los días estábamos para ir de pastoreo y cambiando la ovea porque teníamos la cerca muy chica no comíamos una no íbamos a otra así andábamos pero ahora ya con todo este volumen de ganado bueno ya por lo menos hemos tenido suerte que hemos cogido la tierra aunque no es muy buena tenemos un monte malísimo las cercas estas sí son buenas pero el monte que tenemos allá al lado malísimo pues no vamos no que sea malo es que está todo perdido y todo más gestionado porque ese monte público está todo abandonado tanto no la abandono lo he enseñado muchas veces voy a ver esta que está aquí medio me voy a acercar a ver que la vea yo si es la que ha parido ahora sigo contando pues si es una que había parido hoy es una que había parido y por eso andaba apartado con el borrequino mirad neonato mirad neonato hay neonato que nació prematuro el hombre mirada como tal tío es mirada como tal tío pero tengo no corra espera que decir un poco que pero le pillo ya ese mayor tío no me está dando en la cara y no veo nada no sé yo mirad que han nacido esta mañana que bonito es hay muchos a los güey ya sale mucho de pinta y siempre me decís por qué los por qué negros y por qué y por qué la madre blanca y salen negro eso es genética lo mismo la abuela de esa era negra y por eso salen de mancha o eran pintados o eran pintos no de estos que salen de un color y de otro ese es prácticamente negro pero eso va en la genética puedes tener a lo mejor todas las ovejas blancas y todos los machos blancos y un día te salen de ovejas negras nosotros tenemos muchas ovejas negras a lo mejor esa esa veja negra pare una cordera blanca y se deja la cordera blanca pues cuando vuelva a parir aunque sean los machos blancos y la madre blanca pero la abuela esta es la negra y sale negra eso va en los genes ahí va pandorete hay pandorete hay pandorete bueno pues voy a ponerme a yo creo que voy a poner el espero de la furgoneta porque porque sin espero se va muy mal las furgonetas están muy ciegas y sin espero se va muy mal le tengo roto vamos no tengo que salir prácticamente a la carretera que no tiene mucho peligro pero me voy a liar y voy a poner porque tengo aquí la caja de herramientas y el espejo que me he echado como sé que tengo que estar para que ha cuidado de estos animales pues me traigo la me traigo la tarea veis el espejo no voy a grabarlo porque esos son textos ni yo estos son esto no es obra esto no es mecánica esto nada más tiene este tornillo aquí por dentro mira veis se quitan estos tapones se quita este tapón este y ese y se y se saldrá para allá y le mete el otro y la está aquí lo veis donde está cuando ya la cesta de navidad veis y la cesta de navidad 70 pavos 70 pavos que va a contar el oído esto el oído peo a ver bueno habéis visto cómo ha quedado el peo como nuevo como nuevo claro como no va a quedar nuevo mira la pena ahora le rozaremos país por toda la por todos los matorros que nos arrimamos y todo está está más que está más que hago oye como voy a enseñar esta oveja a ver a ver que os enseñe esta oveja esta oveja que está piripi que me ruedan los corderinos el rabo de los corderinos a ver que hace ahí otra meta otra vez me con una gotina de sangre país otra vez me la ha mordido a ti te quito yo los corderos pero que voy a hacer contigo no pues éste está éste se entera poco porque no dice nada le duele poco qué bonito es qué tonta está es cuidar que estás tonta te voy a llevar ya al tinao venga te voy a llevar ya al tinao allí te tranquiliza más tendré a comer y te suelto y así me de al lado de los cordelines que luego ya cuando esté mírales y le echaba azul es pero qué tonta eres todos los años más de lo mismo ya no hay que ya no hace falta cortar la cola a los cordelinos mira ya se la va cortando hasta la madre bueno pues a ver que os dejo os dejo voy a ir ya se han ido todas cuando he venido porque la furgoneta mientras he puesto el espejo se han ido todas se han salido a la cerca de más allá y donde la cerca esa donde donde tengo el corral pero bueno ahora las doy otra vueltina y se vendrán otra vez para acá y así tanto el día yendo y viniendo a un lado y a otro estas bichas son de andar y yo me voy a liar la hora que me voy a liar un poco a tapar ese portillo de piedras que se me ha caído pero ya llevo un vídeo muy largo ya no voy a grabar más o sea no sé ni es que no no sé como yo grabando aquí allá abajo y todos los lados yo ahora 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 lo preparo yo a ver cómo queda venga ser felices o por lo menos intentarlo y ya está aquí estoy yo entretenido en el campo pero que os haya gustado hasta luego